Fernando Turizo Eso es así Me miras a los ojos y retrocedes el tiempo Y me pides perdón por lo pasado Eso ya no importa, eso está olvidado Eso pasó, eso pasó Y me pide disculpas por haberme traicionado Mira yo te perdono, pero ahora tú estás llorando Después de amarte tanto lloré Pero ya estoy curado, ya no me haces daño Y ahora mira quien sufre eres tú Después de amarte tanto lloré Pero ya estoy curado, ya no me haces daño Y ahora mira quien sufre eres tú Y hoy comprende que me hiciste tanto daño Queriste mi sentimiento, que eran tan puro y sincero Y me dices que estás tan arrepentida Por causarme mil heridas, pero de eso me he curado Después de amarte tanto lloré Pero ya estoy curado, ya no me haces daño Y ahora mira quien sufre eres tú O solo tú Oye Kosovo, pa'lante mi hermano DJ Kosovo Kosovo Lo máximo Kosovo El sol brilla de nuevo para mí Y para ti los días son oscuros Por los momentos creo que te toca llorar Eso es normal A mí me pasó El tiempo borrará tus recuerdos Así como lo hizo conmigo Quizás con el tiempo le pase lo mismo Y le dirás Lo mismo que yo a ti Te pedirá disculpas por haberte traicionado Y le dirás te perdono Pero ahora tú estás llorando Después de amarte tanto lloré Pero ya estoy curado Ya no me haces daño Y ahora mira quien sufre eres tú Después de amarte tanto lloré Pero ya estoy curado Ya no me haces daño Y ahora mira quien sufre eres tú Y hoy comprende que me hiciste tanto daño Que eriste mis sentimientos Que eran tan puro y sincero Y me dices Que estás tan arrepentida Por causarme mil heridas Pero de eso me he curado Después de amarte tanto lloré Pero ya estoy curado Ya no me haces daño Y ahora mira quien sufre eres tú Después de amarte tanto lloré Pero ya estoy curado Ya no me haces daño Y ahora mira quien sufre eres tú Después de amarte tanto lloré Pero ya estoy curado Ya no me haces daño Y ahora mira quien sufre eres tú Después de amarte tanto lloré Pero ya estoy curado Ya no me haces daño Y ahora mira quien sufre eres tú ¿O solo tú? ¿O solo tú? ¿O solo tú? ¿O solo tú? CC por Antarctica Films Argentina